A un costado de la carretera interamericana sur en Palmares de Pérez Celedón, a mano izquierda viniendo desde San Isidro del General, ahí se ubica la nueva sede del área de salud, un espacio más amplio para comodidad de los usuarios y funcionarios. Para las autoridades el punto tiene características importantes. Sentimos orgullosos porque es una infraestructura mucho más cómoda que lo que teníamos anteriormente de la sede del área de salud de Pérez Celedón. Sí, Palmares en la pura carretera principal es un punto importante, tenemos varios, digamos mucho autobús, mucho servicio público que nos puede colaborar en lo que es que la asistencia a los usuarios también y al funcionario público también venga a las oficinas. También tomamos la decisión por un cartel que se hizo, que es tomar en cuenta Palmares debido a conversaciones con una municipalidad que nos ha indicado que prácticamente el eje comercial y de vivienda se está atornando también para este sector de Palmares. Entonces nos parece que viendo en el futuro es una muy buena localización. Con esta nueva estructura se deja atrás el hacinamiento que se presentaba. Lo primero, nosotros es un lugar que alquilamos y el alquiler ya se nos vencía, el contrato se nos venció prácticamente el año pasado, tuvimos que hacer una prórroga por unos meses mientras que hacíamos el cartel, pero realmente las oficinas de cada uno de los funcionarios y de los usuarios que venían a hacer diferentes trámites era totalmente hacinado. Realmente no teníamos salas de espera, prácticamente era un par de sillitas que teníamos para que la gente llegara a esperar y realmente los funcionarios entre tanta papelería que hay que guardar y tanto artículo que teníamos realmente era muy difícil trabajar y realmente eso no es bueno también para los funcionarios. Se esperaría que a finales de esta semana los usuarios puedan realizar sus trámites en la nueva sede en el área de salud. Que ya a partir del 21 de febrero, que es el próximo viernes, ya las personas puedan venir a hacer los trámites aquí. Acuérdense que nosotros hacemos trámites del seguro por el Estado, algunas incapacidades que tienen que ver con el INSS o trámites también de incapacidades que son recomendaciones que vienen de medicina privada. Realmente sí hay mucho que el usuario debe hacer. En lo interno también para nosotros es más práctico porque estamos en la pura mitad del área de salud, digamos. Entonces para nosotros es fácil ahora desplazarnos un poco más a lo que es la parte del sector de Avarú, Palmares, que quedamos equidistantes y también a zona de Pejiballe y eso. Entonces queda mucho más fácil. Las autoridades de salud piden precaución a los usuarios que tienen que cruzar la calle para evitar algún accidente. Recordar que tener mucho cuidado con el paso de la carretera, lo ideal sería utilizar el paso peatonal que tenemos al frente del mall y si no los semáforos que tenemos al frente del supermercado Copeagri. Entonces me parece que la gente tiene que ser prudente también. Además de los usuarios, 63 funcionarios tendrán mejores condiciones con esta nueva sede del área de salud en Pérez Celedón.